Música Guardame la cartera Sandra Guardame la cartera Que si no me la guardas Se me queda donde quiera Guardame la cartera Sandra Guardame la cartera Que si no me la guardas Se me queda donde quiera Trato de ser caballero desde que estoy enamorado Y me voy con mi muchacha a pasear pa' todos lados Llegamos a un restaurante y después que me había jartado Llamo rápido al mesero para salir empalao Y cuando voy a pagar no saben lo que me pasó Busco rápido en mi bolsillo y parece que se extravió Si yo la traje conmigo, hagan por Dios te lo pido Si esa bendita cartera se me queda en todos lados ¿Cómo dice? Guárdame la cartera, Sandra, guárdame la cartera Que si no me la guarda se me queda donde quiera Guárdame la cartera, Sandra, guárdame la cartera Que si no me la guarda se me queda donde quiera Guárdame la cartera, Sandra, guárdame la cartera Yo te lo juro que no son excusas Esa bendita cartera se queda donde quiera Guárdame la cartera, Sandra, guárdame la cartera Si no consigo con qué pagar Me va a tocar fregar, tremenda trasera Guárdame la cartera, Sandra, guárdame la cartera Y es que ya no puedo más Mi mente es tan loca que me guíguera Agua Mira Le tez Le tez Le tez Le tez Le tez Le tez Sandra La cartera, guárdame la Sandra La cartera, guárdame la Sandra La cartera, guárdame la Sandra Siempre pasando disgusto, pasando bocharnos Yo no sé cómo tú me aguantas La cartera, guárdame la Sandra Eso te pido por favor, mi cartera Guárdame la Sandra, guárdamela por favor Eso te pido por favor, mi cartera, guárdame la Sandra